Creo que eso está bien Buen día, ¿boletas para cuántos? Ah, un pobre solitario que no tiene ni a la mamá para que lo acompañe a cine Disculpe, ¿qué le pasa señor? ¿Está aburrido sin una noche en urgencias en la clínica o qué? Nada peor que estar solo y que nadie te quiera Ni para ver una película Calme señor, le estoy diciendo Triste, solo y feo, como yo Lo sé por experiencia Ni mi mamá me invitó a cine nunca Ni mis amigos porque no tengo Ni novia tengo La última novia resultó ser un señor en la cárcel Le deposité mi última quincena Que porque vendría a visitarme de vacaciones Casi le digo que igual me dejará hacerle la visita al menos para charlar allá en la cárcel Pero ni eso, me suertió Qué pena con usted joven, lo lamento mucho ¿Me puede dar mi boleto por favor? Antes de que me convenza que venir a cine solo es una idea deprimante Bueno, ¿y qué vamos a hacer hoy? Si no podemos ir a dar una vuelta y conocer un poco Les aconsejo que vayan acompañados Pues no vayan el sol Aquí no suele ser peligroso Pero es mejor prevenir porque ustedes no conocen Uno no sabe o hasta de pronto van y se pierden Y es que no conocemos a nadie que nos guíe Y si nos toca ir solos, pues le hacemos Ay, ahora sí, Teala Con razón si los veía como clinudos arrebatados a estas guaguas Pues tecuenamente se van a ir de brutos por allá sin conocer Y los quiero ver al rato Si quieren yo los puedo acompañar Y les puedo mostrar algunos lugares Caminen y vamos, los llevo a probar el pan de piso Es riquísimo ese pan, güey Casi es rico ese pan Él es el que nos va a defender si nos pasa algo Gracias, mucho gusto, Yero ¡Uy! ¡Una rata! Chino es un cuy Tranquilo, cuyitos, son amigos Mucho gusto Me llamo Cuyo Alexander Una maravilla, aquí es el volcán Galeras Chica, una vez yo venía bajando por mi cuadro apurado Y yo veía que pasaban con el televisor al hombro Nevera al hombro Jama al hombro Ropa al hombro Ah, porque el volcán estaba poniéndose activo y tenían que evacuar No, que es que hace, el volcán es mansito Lo que pasaba era que me estaban robando las cosas de la casa La había dejado la puerta abierta Por eso me estaba devolviendo apurado Bueno, ustedes ven esa cuadra de allá Para allá no, esa es para acá Ya casi tico llegamos Oye, ¿y a todos estos, a ustedes les gusta el pastel? A mí sí A mí no A mí lo que me gusta es el postre de aoyama Y una vez sembré una mata de aoyama y adivinen qué salió Pues aoyamas Me salieron unos marranos que tenía mi mamá y se comieron la mata Pues racos brutos esos marranos Vamos a divertir Veo los celulares, o los pongo a mirar para adentro ¿Hablo en chino o qué? Veo los celulares, y sin hacer escándalo Las escándalo y caras ¿A qué? No Los celulares Las escándalo Ya Morado, no se preocupe más por nosotros, vamos a estar muy bien. Ay, joven, si ve pa' qué se pone, hue... ¡Muchica! Qué pena con usted, discúlpeme, es que la mascota se me pone arisca a veces, pero él normalmente no es así. ¿Es más calmado? No, normalmente es peor, la otra vez mató un oso y se lo desayunó. Es bien inquieto, pa' qué, pa' qué, pero es inquieto el berraco este, me va a tocar ponerle bozal. Estos animalitos son bien curiosos, aquí en Pasto hay bastantes, el mío se llama Cullito, lo rascaté de un criadero cuando estaba pequeñito, fue el último de la camada y la mamá se lo iba a comer. Ya lo tenía en la boca y se lo alcancé a sacar, por eso perdió un ojito. Ay, y aquí es un criadero. Ay, sí, sacaron uno, me quiero llevar uno para que le haga compañía a Salchi y a mi se... Me faltó decirles que aquí son uno de los platos típicos, es riquisísimo. Unos se los comen y otros los usan de mascotas, cada quien. Hermano, rico este pan de suelo con café. Sí, parce, ya empaque unos para la casa y para llevarle a don Ernesto y dueña de él. Parce, ¿usted no va a comer? No, no voy a comer, ni voy a dormir, ni voy a hacer el mismo de ahora en adelante. ¿Cómo se van a comer a los cuyes? Me alegra verlos acompañado ahí, Juan... ¡Puchiga! Y eso que no les pude presentar al compadre Ramiro, él vende frutas y verduras. Imagínense que se compró una camioneta verde y la puso a madurar. Ja, ja, ja. Ah, porque era verde, entonces la puso a madurar. Ja, ja, ja. Sí, ya voy entendiendo sus chistes. No, este sí es bruto que está diciendo. Es porque la camioneta estaba llena de plátanos, entonces la dejó parqueada en la bodega y a madurar. ¡Puchiga! ¡Ja, ja! Sí tiene cuento, ¿se imaginan juntarlo con Don Berriondo? ¡Colapso mundial, hermano! Bueno, mis compadres, un gusto verlos acompañar. Gracias, Chino, por allá lo esperamos en la casa, está súper invitado, hermano. ¡Ay, mire nomás, ya tengo nuevos amigos! ¡Muchas gracias por la invitación! Bueno, y ahora sí, como dijo el dentista cuando terminó su turno... Me voy para la casa. Pues claro, ¿qué más iba a decir? Si ya terminó su turno, ya se va para su casa. ¡Estos sí son brutos! ¡Hue... ¡Fu! Oiga, manito, esto es hasta barato. Ocho lucas en la boleta. ¡Satenta mil! Por dos baldes de crispeta con gaseosa. ¡Guay, manito! Es que los actores van a hacer la película en vivo allá adentro, ¿o qué? No, 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 mano, compórtese. Esas son las crispetas de Tutankamón, ¿o qué? ¿Chocolatina de la pequeña 15? ¡Ay, papita 18! ¡Mano, explíqueme! A mí, para que me roben, por lo menos me tienen que sacar un arma. No una chocolatina. ¡Y de la pequeña! ¡Oiga! ¡Guay! Además, ahí dice combo para dos. ¡Yo vine solo! ¡Quiero un solo balde de crispetas y una sola gaseosita! ¡Oye! Sí, bueno, este, comúnmente la gente no viene solo a cine, entonces... ¡Y dale con lo mismo! ¡P-p-p-p-pues yo sí vine solo! ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el complejo de la gente que no viene a cine solo, oiga, en su cinta a mano? ¡La complejización sí soy yo! ¡Oiga! Por favor, entienda. De alguna manera debemos cobrar la entrada al cine y sacar ganancias. ¿O por qué cree que la boleta es tan barata? ¿Cómo así? ¿Y por qué entonces la gente es tan boba? ¿Por qué entonces no paga solo sus ocho mil de la entrada? ¡Y ya! ¡Se meten a ver sus películas sin crispetas! Pues porque precisamente suelen venir acompañados. Y pasa eso. ¡Andrés! ¿Cómo se te ocurre que vamos a entrar a ver la película sin crispetas? ¿Te estás enloqueciendo? ¡Daniela! ¿Pero segura que es de combo? Yo como que no quiero, estoy como lleno, yo ya estoy sin hambre. ¡Ay Andrés! ¡Hágale! ¡Deje la bobada que ya va a empezar! ¡Bueno, pues! ¡Señor! ¿Cuánto es? ¡Ciento ochenta! ¡A cinco cuotas, porfa! Daniela, comete esas crispetas despacio y de a una. Nada de estarle metiendo la manotada y sacando el puñado porque la empezás a botar. Daniela, crispeta que vaya al piso, crispeta que recojo pilas. ¡Ay, ya! Tranquilo, que yo se las pago ahorita. ¡Ah, ya entiendo el sistema de esta vaina! ¡Claro tiene sentido! Mano, pero una librita de crispetas donde don Darío cuesta mil quinientos pesos. ¿Cuál es el abuso también? Bueno, te puedo ofrecer entonces de manera individual un balde pequeño de crispetas y una gaseosa. ¡Eso! ¿Qué le costaba desde un principio? ¡Nada! ¿Cuánto es? Serían ciento quince mil. ¿Me podría por favor explicar por qué es más caro individual? Por lo mismo, se prioriza el combo para dos, para incentivar que vengan por lo menos de a dos y no el individual. Para este edificio por completo, lo único que sabes es... ¡Eh! Bueno, ¿qué es que es eso? ¡Oiga, compártense! ¡Eh! ¡Ay, eso! Allá arriba no lo usan sino para copular y para zarandear el vientre, oiga. ¡Eh, marranos! ¡Ah, mamá, me pone los vallardigans! ¡Luis, ve, regañé al niño! ¡Ay, no, Sandra, regálelo usted! ¿Regálelo? ¡Regáñelo! Me entendió mal, dije regáñelo. Pero si sigue así no es mala idea que lo regale también. ¡Qué pena con la gente del cine! ¡Uy! Bueno, bueno, oiga, dejen su bulla, oiga. Señora, lo hubiera dejado con su suegra, como cuando se va a rumbear, ¡sé! Oiga, pero la gente qué mano. ¿Cuál es que la inconscientiza, oiga? Falta de respeto. ¿Por qué no se queda mejor en la casa o se van a ver películas de niños? ¡Meten a un niño a que ver películas de acciones o no les gusta! ¡Ay, qué manito! Esta salida a cine no pudo haber salido pegado. ¿Cómo estás, morado Alberto? No me preguntes cómo tengo tu ubicación compartida. Pero ¿a quién me tenés? ¿Qué es su vaina de venir a cine solo? ¿Está loco? No, no. Automáticamente este momento se convierte en una cita romántica. Demorado, si se pone muy mala la película, nos vamos para arriba. ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cálmate! Además yo no vine solo. ¿Quién dijo? ¿Cómo así? ¿Y con quién viniste según vos? Señor, gracias. Nunca nadie me ha invitado a cine. Si llegan a venir solos, les aconsejo que no se vayan para arriba a revolcar el vientre. Aquí hay cámaras y muchas veces suben esos videos a la parte oscura del internet. Salchicha con huevos. Salchicha con huevos.